Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad, que hoy tenemos el placer de compartir con Fernando Torres. ¿Cómo estás Fernando? Llevábamos unos días sin verte. Encantada. Aquí estamos, gracias a ti. Carlos fue lo mismo, hace unas semanitas que no compartíamos edición. No, estuve la semana pasada. No, la semana anterior, cierto, y luego dos que no nos acompañaste. Menuda actualidad Carlos, ¿cómo se suceden los acontecimientos? En cuestión de días casi tenemos que hacer un nuevo análisis de todo lo que está ocurriendo en ese plano político, negociaciones, dimisión incluida, como periodista muy documentado vamos a abordar la última hora, la última hora hasta hoy, César García de la Cruz, jueves, día en el que grabamos nuestro programa, porque ya mañana, en los días sucesivos en los que se harán las redifusiones de Esa Actualidad, puede ocurrir absolutamente de todo. Eso sí, es emocionante. Muchísimo. José María Ruiz, pasión desde luego no falta. No, no falta. Y emoción ya no digamos, sobre todo en el Partido Socialista. Ignacio Andarias, ¿cómo estás? Buenas noches, ya estamos al rojo vivo. Lo de rojo. En la actualidad con el rojo. Lo de rojo, sí, lo de vivo. O vais a quemar. Antonio y Jan empezamos, eso sí, también con intensidad del programa, bienvenido a ti también. Sí, el rojo es muy parecido al burdeos, así que... Yo hoy vengo además, casualidad, casualidad. Fijaos hasta el punto de detalle de análisis de nuestros espectadores, que ya os voy contando anécdotas porque me parecen graciosas. Me preguntaron por qué en el último programa llevaba los zapatos rojos. Y bueno, pues obviamente porque hay que variar los colores. Hoy lo repito. Y otro día serán blancos. Los míos siempre son blancos. Los míos siempre son blancos. Señores, comenzamos, como siempre, actualizando la última información disponible en nuestro sumario, anticipando los temas de los que vamos a tratar en el programa. Y arrancamos. Tras la dimisión de Pedro Sánchez, el Comité Federal aprueba una gestora con Javier Fernández al frente y dos personas de confianza de Susana Díaz. En total, 10 socialistas componen esta comisión gestora que habrá de conducir al PSOE a su próximo Congreso Federal, aunque el nombre del integrante del Partido Socialista de Cataluña no se va a conocer hasta que la Federación Catalana celebre Congreso. La mayoría de los miembros de este órgano afines al exsecretario general fueron abandonando la reunión y no participaron en la votación. Tras el cisma vivido en esta última semana en el PSOE, la celebración de unas terceras elecciones generales rompería el equilibrio de fuerzas que existía hasta ahora y el PP saldría reforzado con posibilidades reales de formar gobierno solo con el apoyo de Ciudadanos. Así se desprende de la encuesta de GAT3, realizada para ABC durante la semana pasada, de un gobierno con la ayuda de Ciudadanos. La tercera entrega del Estudio Demoscópico de Sociométrica para el Español prueba también que el bloqueo por el que han apostado los socialistas a quien más beneficia electoralmente es, paradójicamente, al presidente en funciones. Javier Fernández no pierde el tiempo, entre otras cosas, porque no lo tiene. Ya el lunes convocó la primera reunión de la Comisión Gestora. Entre sus tareas, tres urgentes. La primera, la situación de bloqueo institucional, porque no hay una mayoría suficiente para formar gobierno. La segunda, la convocatoria de un comité federal que asuma la posición política del partido ante este bloqueo. Y la tercera, la reorganización del grupo parlamentario en el Congreso y el Senado. Podemos ha lanzado un nuevo ataque a los varones socialistas críticos que gobiernan con el apoyo del partido morado. Pablo Iglesias y los suyos amenazan con retirar su colaboración a aquellos que podrían decantarse por una abstención al Partido Popular. En Moncloa y Génova aguardan acontecimientos, pero los populares hoy ven la posibilidad de terceras elecciones más cerca que ayer, porque les resulta difícil imaginar llegar a pactar con una fuerza política desmembrada. Y es que el PP afirma que una abstención sin más no aseguraría un futuro gobierno estable. Arrancó el juicio Gürtel tras rechazarse la última recusación al juez. Se sientan en el banquillo 37 imputados por pertenecer o colaborar con la trama de Correa. El excesorero del PP, Luis Bárcenas, el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y otros acusados han llegado ya a la Audiencia Nacional para ser juzgados en el primer macrojuicio de la trama que se celebra desde hoy en la sede del Tribunal de San Fernando de Henares, Madrid. En materia económica, el paro sube en septiembre en 22.801 personas, pero aumenta la afiliación. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo aumentó en septiembre en 22.801 personas. Así situó la cifra total de parados en 3.720.297, la menor cifra de un mes de septiembre desde el año 2009. Sin embargo, la Seguridad Social gana 12.025 afiliados, su segundo mayor repunte desde el año 2006. Colombia busca el camino hacia una paz común tras conocer que el no se impuso con el 50,21% de los 12,8 millones de votos válidos. Como jugador de póker que es, Juan Manuel Santos sabe que debe barajar de nuevo y repartir cartas a un rival al que había despreciado. Después de sufrir una inesperada derrota en el plebiscito, el presidente tendrá que revisar los pactos con las Farc para tener en cuenta las exigencias de Álvaro Uribe y su centro democrático, único partido que propugnaba el rechazo a la Pax Santista y auténticos vencedores de la consulta. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Y como ven, no son pocos. Dimisión de Pedro Sánchez hace escasos días y anuncio de que no dejará, eso sí, su escaño en el Congreso. Pedro Sánchez no dejará su escaño en el Congreso. El recién dimitido secretario general del PSOE lo anunciaba en su cuenta de Twitter y aprovechaba para reivindicar la importancia de los militantes y pedirles unidad. Desde la comisión gestora del PSOE, su presidente Javier Fernández ha afirmado que la peor solución sería en unas terceras elecciones. Peor solución para el Partido Socialista. Creo que también es la peor solución para el conjunto del país. Desde el bando de los críticos a Pedro Sánchez, Emiliano García Paje y Susana Díaz han pedido que se deje trabajar a la gestora y han asegurado que su presidente recompondrá el partido. Dejar que actúe la comisión gestora que representa a todos los socialistas. Javier Fernández tiene una capacidad sobrada, trayectoria y honradez como para poder componer el puzzle. Pero desde la oposición ven esta ruptura interna del Partido Socialista con preocupación. Lo que nos preocupa a la ejecutiva de Podemos es que lo que haya ocurrido el sábado acabe facilitando un gobierno del Partido Popular. No creo yo que el PSOE haya hecho todo esto simplemente para ver quién es el secretario general del PSOE. Aquí lo importante es si España se pone en marcha o no se pone en marcha. El motivo que ha llevado a los amotinados a ir contra Pedro Sánchez no es otro que evitar la posibilidad de que la izquierda tuviera influencia en las decisiones políticas y económicas del futuro de nuestro país. Desde el Partido Popular el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha querido felicitar a Javier Fernández por su nombramiento al frente de la gestora. Una llamada telefónica en la que ambos dirigentes han acordado mantener el contacto. Como siempre repasamos también titulares de la prensa que recogían estos importantes acontecimientos que han dado un vuelco no solamente a la situación interna del Partido Socialista sino a todas esas negociaciones, los pasos, los diálogos que se estaban estableciendo de cara al intento de formar un gobierno y por tanto no llegar a esas indeseadas, entiendo para todas, terceras elecciones. Vamos por tanto a recoger algunas primeras páginas de los diarios más relevantes. El país hace escasos días titulaba así su portada a Pedro Sánchez dimite y deja un PSOE más dividido y derrotado. Para ABC un PSOE devastado llega a decir no a Sánchez. El mundo, los críticos tumban a Sánchez en un bochornoso comité federal. El Partido Socialista echa a Sánchez. Esa era la frase de La Razón. El secretario general, según el mismo diario, dimite tras perder la votación en un caótico comité federal por 132 votos en contra y 107 a favor. La vanguardia. Sánchez, dimite y los varones se imponen en un Partido Socialista roto. Me dirijo directamente a ti como persona más próxima, entiendo, y habiendo vivido desde la primera línea y nunca, mejor dicho, de fuego, todo lo que ha ocurrido en estos días, Ignacio. ¿Cómo está la situación a día de hoy? Y nuevamente sí tengo que referirme con alusiones temporales al momento de grabación de esa actualidad jueves, porque ya verán cómo incluso en las últimas horas las estrategias, las intenciones o al menos las manifestaciones de los líderes de los partidos, en vuestro caso de la comisión, se han ido flexibilizando y hemos incluso asistido a pronunciamientos mucho más laxos en algunos sentidos. Después de la convulsión que hubo el sábado, porque fue una cosa sorprendente para todo el mundo, creo que ahí se llevó una crispación innecesaria donde las mismas personas, los mismos compañeros que habían encauzado, que habían encaramado como secretario general a Pedro Sánchez, fueron los que le han devorado, saltándose a la torera total y absolutamente la voluntad de todos y cada uno de los militantes. Lo más importante de todo de ese comité fue que se llevó a cabo, que se hurtó el derecho a la expresión, a la votación y lo que es más importante, al respeto de la elección del secretario general por parte de los militantes. Se hurtó ese derecho a los militantes. Creo que después de esta situación totalmente crispada, ahora lo que debe prevalecer es la fraternidad, símbolo indiscutible del Partido Socialista. Según tu opinión, sí te voy a rogar, Ignacio, por hacerte dos o tres preguntas que entiendo importantes, ser lo más directos posibles y luego tendrás ocasión, como el resto de compañeros de Contertulios, de argumentar y extenderte lo que necesites en tus manifestaciones. Pero tú has calificado todo lo acontecido como algo, por un lado sorprendente y por otro lado injusto. ¿Realmente tras las últimas elecciones, por ejemplo, vividas en Galicia y el País Vasco, aparte de los intentos frustrados de formar un gobierno a nivel nacional, tanto por parte del Partido Socialista como del Partido Popular, ¿era tan inesperada esta dimisión? ¿Y estamos hablando de la dimisión de Pedro Sánchez? Como podríamos hablar de otras renuncias. Yo vuelvo a repetir, y lo digo aquí públicamente, es decir, esto no fue una actitud democrática, fue una actitud antidemocrática. Es decir, no se puede ir a la cacería del secretario general del Partido Socialista como aquí se ha ido, pero se ha ido de una manera totalmente torticera. Es decir, se ha buscado el reglamento cuando en realidad donde estaba el debate es en España, donde estaba el debate es en los militantes. A ver, por favor, los dispositivos, vamos a intentar silenciarlos. Ignacio, ¿estamos hablando de tractores fuera del partido o dentro del Partido Socialista? No, desde fuera. Es decir, lo que no se puede hacer es compañeros que no están en la vida política y que están manifestando y se lo están viendo que están pasando por todas las televisiones. Es para el que les gusta la alcachofa. Ellos han cumplido, es decir, estamos en la regeneración. Tienen que seguir los compañeros que están vivos, que están en la actualidad. Son personas que ya han cumplido su función. ¿Las diferencias de opiniones a nivel interno dentro del grupo socialista no han influido para nada en esta decisión? A nivel interno. Es decir, ha habido más influencia desde fuera, desde personas que ya, lógicamente, ya han acabado su vida política, aunque lógicamente son políticos durante toda la vida. Pero ellos no tienen que haber influencia. ¿Los posicionamientos encontrados serán evidentes dentro del Partido Socialista? Bueno, de hecho, de hecho, a mí me han llegado, Facebook y comentario, pues que había prevostes del Partido. Es decir, en esa reunión que ha habido en Colombia, en Bogotá, estaban, es decir, se fue denunciado, estaba Felipe González, estaba un director de un medio de prensa. Es decir, que desde ahí se fragua. Es decir, creo que ha habido una actitud y un comportamiento que ha atentado fundamentalmente a la democracia de un partido. Es decir, tú no puedes llevar a cabo... ...la dimisión de Pedro Sánchez, entiendes, que se ha visto forzada. Ha sido, vamos, totalmente forzada, pero hay más. Es decir, una falta... ¿Cuál habría sido el camino a seguir, dada ya la situación en la que nos encontrabamos? Pues el camino que había, es decir, hay convocado para un comité de decisión de haber hecho un congreso ordinario. Y resulta que como consecuencia de la dimisión de los 17 compañeros se va a hacer un congreso extraordinario. Es decir, menos tiempo para hacerlo. Con una finalidad que para este viaje no hace falta, porque al final se vota, se vota. Y al final, ¿qué es lo que se ha votado? ¿Congreso sí, Congreso no? Y al final lo único que han hecho es que el propio secretario general, como consecuencia de que la propuesta que él lleva al comité, lógicamente se ve desautorizado, y lo normal, lo honesto, lo ético, ha dicho, señores, pongo mi cargo a disposición del partido y me voy. ¿Esas 17 dimisiones también fueron sorprendentes para vosotros? Hombre, yo te voy a decir, a mí me sorprende, es decir, el uso, la utilización que han llevado a cabo de los estatutos, es decir, muy mal llevado, es decir, creo que no conocen los estatutos, es decir, luego, pues la comisión gestora que han creado, la comisión de garantías, ¿verdad? Mira, ahora entre varios compañeros, se están por ahí publicitando, es decir, quieren plantear una moción de censura contra el sector, aunque creo que de verdad hay que olvidarse de eso, creo que hemos pasado una situación bastante difícil, y lo más importante es aunar, recuperar otra vez la fuerza del partido socialista para decir y de solucionar los problemas de esta España, que está en una situación caótica debido fundamentalmente a estos cuatro gobiernos del Partido Popular. Y ahí tenemos que recuperar otra vez ese espíritu de solidaridad, ese espíritu de fraternidad. Por último, ¿qué opinión nos merece esa comisión gestora? Pues esta comisión gestora tiene una función, pues, bueno, que no sabemos todavía la función que tiene. ¿Y sus integrantes, sobre todo? Bueno, los integrantes, pues, bueno, pues, son... bueno, pues los han comido, es decir, no son, como digamos, no son elegidos, no son elegidos por los propios militantes, han sido elegidos por las propias personas, y dicho con Dios respeto, por los propios golpistas, de decir, que han llevado a cabo esto, es decir, lo pueden elegir. De verdad ha sido, de verdad, espelunante. Y a mí, de verdad, en el partido me ha sorprendido, es decir, esta actitud antidemocrática por parte de la compañía, lo digo aquí públicamente, lo digo aquí públicamente, porque lo que han hecho ellos... ¿Es tu opinión como Ignacio Andarias o representas también opinión más extendida dentro del Partido Socialista? Yo como Ignacio Andarias, sí, como militante, de verdad, me siento ofendido, me siento dolido. Pero, ¿ese sentimiento es compartido por compañeros tuyos del partido? Muchísimos compañeros, muchísimos compañeros, muchísimos compañeros, estamos, de verdad, queremos que se haga un congreso para, de momento, decir, denunciar, efectivamente, esta actitud y este comportamiento que ha roto todo el esquema de democracia. Queremos democracia interna, vamos a hacer democracia interna, pero de verdad, vamos a olvidarnos de los trepas, ya está bien de este partido, de los trepas. A ver, Carlos, con tranquilidad, Carlos, que va a haber tiempo para todo. Tenemos dos horas por delante. Vamos a ver, en primer lugar, creo que hay una distorsión enorme en todo lo que has dicho, no puedo estar de acuerdo absolutamente en nada. Sabes lo mucho que te aprecio y cómo reconozco tu valía en muchos temas, pero yo no he visto una versión más distorsionada de lo que ha ocurrido el pasado sábado en el Partido Socialista que la que acabas de dar tú. No sé si voy a tener tiempo para contestar uno por uno de todos los puntos. Primero, has tratado el tema como si hubiera sido un golpe de mano, un golpe de cara. Totalmente, sí, reconocido por todo el mundo. Déjame ahora que yo he estado callado mientras tú hablabas. Vamos a escuchar. Si alguien ha traicionado lo que el Comité Federal había mandatado... No es verdad. ...había mandatado... A ver, Ignacio, perdón. Si no me dejas hablar... Has visto que yo he exigido, Ignacio, que respetaran... Es que no es verdad lo que vas a decir. Bien, escucha. No, yo creo que aquí... Perdóname, Carlos, aquí no existen ni verdades ni falsedades absolutas, no existen. Yo he exigido que además respetaran tu postura, tus alegaciones y tu sentimiento. Vamos a escuchar también el de Carlos y el del resto de compañeros porque se trata de que entre todos aportemos a los espectadores el mayor número de interpretaciones y lecturas posibles. De eso se trata. Y todas respetables, por cierto. Ignacio, te repito que yo no soy ni pro Sánchez ni contra Sánchez. Yo soy periodista. Y mi labor cuando me siento aquí es informar. El Comité Federal había mandatado claramente al secretario general unas líneas rojas que eran, en primer lugar, no negociar con el Partido Popular y, en segundo, no negociar con los independentistas ni con Podemos. Yo te garantizo, y lo he dicho en este programa, que desde agosto el partido Sánchez y sus más próximos estaban negociando con Podemos y estaban muy cerca de llegar a acuerdos, incluso con los independentistas. Saltándose las líneas que había marcado el Comité Federal. Pero es que, además, cuando después de una debacle electoral, la sexta consecutiva en que el Partido Socialista bate récord de resultados negativos en el País Vasco y en Galicia, la salida de Sánchez es un ataque fulgurante intentando convocar unas primarias a tres semanas para no dar tiempo a que hubiera rivales que pudieran conseguir los avales suficientes para poder presentarse. Con lo cual, estaba dando él un golpe de mano para quedarse durante cuatro años más como secretario general. Y termino, y termino porque realmente podría estar hablando una hora, pero quiero relatar un tema que es importante. Los críticos han sabido embridar el golpe que estaba dando Sánchez y, de hecho, nos han librado a todos los españoles, mejor dicho, a los votantes del Partido Popular, a los votantes de Ciudadanos y a más de la mitad de los votantes del Partido Socialista de lo que Rubalcaba llamó el gobierno Frankenstein. Porque esa amenaza sí que ha desaparecido definitivamente. Y termino. En cuanto a lo que tú has dicho, de que se ha impedido votar a las bases sobre un secretario general, lo que había detrás, esas urnas que se pusieron detrás del telón en el Partido Socialista, y yo estaba en la calle Ferraz, esas urnas eran un auténtico pucherazo. Y no solamente lo han dicho los críticos, tú eres muy amigo y crees mucho en Fernández Tapias. Fernández Tapias abandonó la sede del Partido Socialista en desacuerdo con esa votación extraña, sin ninguna garantía que querían efectuar en unas urnas que estaban detrás de un biombo. Realmente, si alguien se ha pasado las líneas, para mí ha sido Sánchez... Y tenemos... Perdón, Ignacio, vamos a hacer una cosa. Yo entiendo que vas a querer dar réplica a más de una opinión. Vamos a escuchar al resto de compañeros y, si os parece, luego ya matizáis lo que queráis. A ver, ¿alguna visión diferente? Sí, yo creo que el asunto es bastante más general que el esperpento que se monta una organización un sábado por la mañana que se alarga hasta altas horas de la noche. Entre otras cosas, porque yo creo que se... Yo estoy demandando como ciudadano de a pie un poco de transparencia, porque a mí, después de todo este follón, desde las elecciones para acá, hoy no tengo absolutamente nada claro. Porque si se monta un movimiento dentro del Partido Socialista para evitar, como dice Carlos, que su dirección haga una intentona de formar un gobierno de izquierdas, que era el único posible, puesto que el no es no, si no queremos a Rajoy y no queremos terceras elecciones, la única posibilidad real era indagar a ver si era posible hacer un gobierno con Podemos y con otras fuerzas políticas de España. No, 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 no hay líneas rojas, era la única posibilidad. Si eso es lo que se trata de abortar, pues bien, quedaría que se definieran, como han pedido Borrell y otra serie de gente, pues si tienen una postura abstencionista o si no se tiene una postura abstencionista de cara al gobierno de Rajoy. Y a día de hoy, lo que yo no veo, porque no veo, es que el peso actual de la gestora tenga una postura abstencionista, porque incluso los que cambiaron al secretario general, hay algunos que están diciendo que hay que mantener el no a Rajoy. No sé cómo se come la cosa. Vamos a limitarnos en esta primera parte del programa a valorar lo que ha ocurrido con respecto a esa dimisión, formación de la comisión gestora, en crucijada, en la que ahora mismo esa comisión se encuentra, porque no olvidemos que no solo tiene que sanear un partido, evidentemente fracturado, y llevarlo a unas terceras elecciones o no, dependiendo de esos acuerdos, que se vayan fraguando, porque en el resto del programa tendremos ocasión para ir aproximándoles a las diferentes estrategias que yo creo que ahora sí se han perfilado de manera además un poco más clara en las últimas horas. De momento vamos a intentar analizar lo que ocurrió ese sábado, que innegablemente fue un momento de convulsión absoluta. José María. Yo, además, como estoy cerca de la sede, en mi despacho, la verdad es que eso estaba en un hervidero, un auténtico hervidero. Bueno, vamos a ver, yo creo que en el PSOE, después de diferentes fracasos electorales, probablemente esos fracasos electorales, si lo vemos un poco de perspectiva, causados por el mismo PSOE, en tanto en cuanto hubo toda una corrupción que vino a anidar alrededor del PSOE, y alguna de ellas realmente escandalosa, que ha propiciado que haya grupos de izquierdas que le vengan a igualar, incluso adelantar en algunas comunidades autónomas el número de votos, pues esa situación ha venido a provocar, no una convulsión, sino, más que una convulsión, lo que hace es venir a manifestar que hay dos grandes familias dentro del PSOE, una familia que es una familia que se encuentra dentro del sistema, que es una familia que se encuentra cómoda en las políticas liberales que existen en Europa, con esas correcciones de tipo socialdemócrata que se vienen a realizar, pero que, bueno, se vienen a enmarcar dentro de lo que es el sistema occidental, y luego te encuentras otro PSOE, que es un PSOE antisistema. Y ese PSOE, además, es mayoritario dentro de la militancia, a mí no me cabe la menor duda. Esa militancia, en la cual se quiere apoyar a Pedro Sánchez, que no vería con malos ojos venirse a aliar con un señor de Podemos que te está pidiendo unas políticas que vendrían a chocar de una forma frontal con lo que es el sistema occidental, tal y como está ahora mismo montado. En esas evidencias, incluso, que tú además nos narras por esa proximidad de tu despacho a la sede del PSOE en Ferraz, se llegaron incluso a plasmar en polémica con infiltrados incluso de Podemos en esa manifestación que se convocó en las proximidades y con imágenes que quedaron como la que vamos a ver. Compañeros, vamos a recuperar, ahí lo tienen, esa pancarta que se exhibía en la manifestación. Los varones, no se lee con mucha claridad, pero entendemos los varones, Partido Socialista, son la mafia. Es durísima, ese cartel es durísimo y por un lado... Pero no hace falta ser de Podemos, mucha gente dentro del PSOE piensa así. Bueno, centrándome en lo que pasó el sábado, yo creo que el sábado fue algo bochornoso, a nivel, no solamente nacional, sino a nivel internacional. O sea, yo, sinceramente, me cuesta creer que un secretario general que realmente quiere un partido y que quiere defender unas ideas, lleve a ese extremo a su propio partido, hasta el punto de que a fecha de hoy el partido está totalmente partido por la mitad. Hay gente que está a favor del no es no, que era lo que Pedro Sánchez solamente se metió en la cabeza desde el día, ya no en las elecciones de diciembre, sino en el cara a cara que ya planteó al señor Rajoy, que fue un cara a cara, bajo mi opinión, muy de barrio, muy de barrio la actitud que tuvo Sánchez con el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. Él iba a dar unas ideas y este señor, pues, incluso le dijo que era un mentiroso, que era un presidente que no se merecía España. Yo creo que eso no es el momento y hay formas de decir las cosas. Yo creo que a partir de ese momento, todos los españoles, más o menos, o los analistas políticos que estamos hablando de estos temas, pensamos una cosa, ya es que dijimos, esto no va por buen camino. No va por buen camino porque ya no es una cuestión política, es una cuestión casi personal. Y el señor Sánchez hizo una cuestión personal. Insultó a un político, en este caso al presidente de Funciones, de una forma muy directa, y eso no se puede permitir. Lo que pasó en Génova, o sea, perdón, lo que pasó ayer el sábado en la calle Ferraz, pues, muy sencillo, al final los varones, y no solamente los varones del Partido Popular, sino socialistas, socialistas de toda la vida. No vamos a poder ahora poner en cuestión la palabra de Felipe González, o la del señor Alfonso Guerra, o la de Borrell, o la de Corcuera, que cuando estaban en activo, todos los socialistas estabais locos por tenerlos alrededor, y encima le aplaudíais. Por lo tanto, ahora no es momento de decirles que son unos, no sé, ¿cómo los llamáis ahora? Retrógrados. Retrógrados, incluso cadáveres políticos, ¿no? Estos son señores que, ante todo, serán socialdemócratas, pero ante todo son nacionales, quieren la unidad nacional, de España entera, y un Partido Socialista completo, igual en Cataluña, que en Málaga, que en Vigo. Y lo que no se puede permitir es que un señor, por su ego personal, y me refiero al señor Pedro Sánchez, lleve al Partido Socialista, como lo ha llevado, e intente pactar, y como bien dice Carlos, es la realidad, se salta la leña roja y quiere pactar con independentistas, con populistas de Podemos, e incluso, e incluso ya estamos hablando incluso del señor Otegi. Eso es inadmisible en un país como España. Nos tenemos que ir, pero Fernando, a la vuelta, te escuchamos con el mismo tiempo, para que no tengas tampoco la presión de la pausa. Y, por supuesto, los que queráis responder a alusiones, tendréis también ocasión. Ahora mismo. Volvemos.